Grupo Cero Televisión A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de eso Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A todo el mundo mundial Aquí vamos a presentar El libro de Miguel Oscar Meneza Política y amor Lo que nunca te contaron Y no te van a contar A menos que lo compres Lo puedes pedir por La web de la editorial O a Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Una vez pasados Estos minutos comerciales Es un libro que mola mucho Mola muchísimo Es fantástico Vais a descubrir cosas Que no habéis Ni siquiera pensado Que pudieran existir Perdón, pero es que esta mañana Me ha sacado una muela Y hablo mal Entonces Va a haber tres presentaciones La de Pino Lorenzo La va a leer Clemos Lunís La de Amelia Díez La va a leer Amelia Díez Y la de Virginia Valdominos La va a leer Virginia Valdominos Luego Quizá Si el tiempo Nos da Y si las preguntas No son abrumadoras Podremos leer algún poema Del libro ¿Eh? Entonces Os emplazamos Para que estéis Estéis En vuestra vida Porque no hay nada Más importante Que la propia vida Y este libro Habla de eso Porque política Y amor Es la vida de uno ¿Eh? Entonces No me extiendo más Le paso el relevo A Clemos Lunís Para que lea La presentación De Pino Lorenzo Que está en Tenerife No ha podido venir Entonces Ella forma parte De la escuela Así que Ha mandado Su presentación Muchas gracias Que disfruten Hola Muy buenas tardes Aquí estamos La presentación De Pino Lorenzo Política y de amor Lo que nunca Te contaron De Miguel Oscar Menaza Madrid 23 de febrero De 2024 Hoy Hoy nos encontramos Aquí para presentarles El libro De Miguel Oscar Menaza Shambly Publicado en octubre De 2020 Que lleva por título Política Y amor Y un pequeño sub título Lo que nunca Te contaron El título Es tentador Tanto por reunir Dos palabras Que quizás sean Las más pronunciadas En el día Como porque El sub título Nos avisa De que Responderá A preguntas Que nos hemos Formulado Alguna vez Y que nadie Se ha atrevido A contestar El libro Que hoy Nos convoca Está compuesto Por 52 poemas 19 dibujos interiores También del autor Foto de portada Que muestra Una cerámica De Olga de Lucía Y por una contraportada Con foto del autor Currículum Y a modo de aperitivo Unos versos Si me lo permiten Voy a empezar Por el final Del libro En el último poema Al cumplir Los 80 años Con fecha De 19 de septiembre De 2020 Es decir Un mes antes De su publicación El autor Escribe A sus 80 años Que cumple Haciendo un resumen Quizás Por la importancia De la cifra De lo vivido Habla de su personalidad Egoísta Nunca fui Generoso Lo que pude De su trabajo Publique Setel 60 libros Pinte más de mil cuadros Del amor Mujeres Tuve hasta 100 Hombres Tal vez 3 o 4 Y de la poesía Y después Fui caminante Que nos recuerda Al tan recitado Verso Machadiano Tareas Todas ellas Que el autor Ha desarrollado En abundancia El amor Es una De las temáticas Centrales Del poeta En sus más De 85 libros Publicados De poesía Y psicoanálisis La escribe Al amor Quizás Porque este sea Otra forma De llamar A la poesía Este libro Que hoy presentamos No es menos Y gran número De sus poemas Están dedicados A ese sentimiento Que Como el propio Autor Dice Es un sentimiento De la especie Y sirve Para su perpetuación En el poema ¿Qué le pasará Al señor? Lo finaliza Con estos versos Que no dejan Duda Sin sexualidad Señor No existiría El amor Y sin amor Mi señor Los sexos No se buscarían Y no había Reproducción O nos habla También Del amor En sus declaraciones Más gozosas Como en el poema Olga Ha cumplido 69 años Que recito Textualmente Olga Ha cumplido 69 años Y cuando yo la miro Gozo Con su belleza Y al verla Tan hermosa Le digo Que la amo Y ella Sonríe Incrédula Como en la juventud Pero también Como no puede ser De otra manera Cuando se trata De poesía Habla O le canta Al desamor Con una metáfora Acerca de la nieve Que te envuelve Mientras Lo estás leyendo En el poema Hoy Que ya no nieva Nos dice Hoy Que ya no nieva Y que mis manos Tienen la tibieza De tu aliento Te amo La tarde pasada Los dos Entre la nieve Quise besar Tus labios Con delicadeza Y que eramos Helados Rotos Por la nieve Por eso Con el sol Quiero besarte Y ver Si fue la nieve Quien congeló El amor O el amor Ya estaba En el recuerdo Perfectamente Muerto Congelado Se nos congela El alma Leer estos versos Sigmund Freud Hizo hablar A la mujer Para saber De su deseo Antes de Freud No tenía deseo O mejor dicho Este Era histérico La mujer No era capaz De pronunciarlo Y hasta se Ruboriza Frente a él El autor Del presente libro Conoce el camino Y se lo muestra Como en el poema Una pareja Poco común Catorce sonetos Irregulares Para la fiesta De fin de año Dos mil diecisiete Donde traduce Su deseo Sin que esta Se lo pida Y ella Le contesta así Así que Además de mentiroso Ahora eres Lector De las miradas Le acusa a ella De las miradas No Contesta a él Pero lector De tu mirada Siempre lo fui Con tu mirada Tú me lo dices Todo No solo Tu vida interior Sino también Tu vida futura Ella se enfada Por no haberle Dicho nada Te pasaste Quince años Sabiendo Lo que me pasaba Y lo que Iría a pasar En el futuro Y no me has dicho Nada de nada Eres un verdadero Canalla Menaza Muestra el deseo A una mujer Que muchas veces No quiere saber De él Y así Le advierte No fue exactamente Como lo dices A los dos años De vivir juntos Intenté contarte Toda la verdad Y un poco loca Me llamaste Borracho Está claro Menaza es un poeta De la mujer No solo teoriza Sobre ella En muchos de sus libros De psicoanálisis Sino también Nos entrega Sus versos Para el futuro Así en el poema Yo te amaba Con ternura Nos da A las mujeres Una dirección Yo te amaba Con ternura Y pagaba Tus caprichos Mas Un día Me dijiste Yo quiero Mi libertad Ya estoy Harta Del dinero Y si quiero Trabajar Es para no Depender más Ni de ti Ni de ningún otro Ojalá pudiéramos Escuchar esos versos O promesas En los que nos gobiernan Porque la libertad Se alcanza Por el camino Del trabajo Y que nos lo diga Es un favor Que nos hace Pero vamos a dejar De hablar De cosas Agradables Y hablemos De política En la epistemología De la palabra Dice Política Proviene de polis Que significa Ciudad O sea Que la política Sería lo referente A la ciudad A los ciudadanos Igual que es difícil Imaginar Un hombre Que viva sin amor También lo es Que viva sin política Y aquí podemos Empezar a entender El título De este libro Que reúne Ambas palabras Política y amor Como conjunción Para un futuro Vivir El autor Sin tapujos Nos manda A trabajar En varios De sus poemas Y así nos dice El amor El sexo Y el dinero Están ahí Al alcance De todos A trabajar Entonces Para poder Soñar Imaginar También nos manda Lier y escribir Como tareas Necesarias Para llegar A la poesía Y nos promete Que poeta No se nace Que la vida Se hace Y también Con la lectura De otros Más grandes Que yo Nos habla De la sexualidad A los 75 años Como una forma De mostrarnos Que la sexualidad Pese a lo que Los estados Digan No tiene edad En el poema Cumplir 75 años Nos lo muestra Claro De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres Creían Que a mi edad Sexo No había Dentro De las temáticas Que preocupan A los estados Y más En los últimos tiempos Está la violencia Contra las mujeres En el poema De menaza Que le pasará Al señor Podemos ver Como un episodio Violento Se transforma En un acto Perverso Donde el hombre Empieza pegando A la mujer Y termina Recibiendo Las nalgadas De su hermano La renga No dice nada Pero su hermano Mayor Que presenció El atropello Toma al señor Por los brazos Se lo carga En los hombros Y le pega Con fuerza En las nalgas Este cambio De perspectiva Que introduce Menaza Nos permite Pensar al hombre De forma diferente Y salvarlo También De su encrucijada Luego Nos habla Del ejercicio Mismo De la política En el poema Señores diputados Señores diputados Yo soy El informador Y vengo Y vengo Para contarles Cuál es nuestra Situación Y aquí Nos enumera Los males Del año 2012 Fecha del poema Pero que sólo Son una predicción De los males Del presente 2024 Si soy un trabajador No puedo Con mi salario Pagar los gastos Que tengo Impuestos Por el estado Y presenta aquí A modo de denuncia Una serie De problemas A los que Nos enfrentamos Vivienda Bancos Hospitales Desmantelados Suicidios Hambre O soledad ¿Quién no se ha visto Afectado En alguna De estas áreas En los últimos años? Pero no se queda Solo ahí Y termina Con una advertencia A los gobernantes Aquí Casi Casi Podría terminar Este gravísimo Delito No lo podrán Ocultar No lo podrán Ocultar Porque todo El pueblo Lo recordará Y no Perdonará A los culpables De la atrocidad El pueblo Recuerda Lo que sus gobernantes Han hecho Y eso Debería Servirles De advertencia Menaza No deja cabo suelto Predice Hasta las Enfermerades Infecto Contagiosas Que nos han Tenido Entretenidos Los cuatro Últimos años Señor Señor Fíjese Nosotros Esos De ahí Abajo No comen Comida Desde hace Diez años Y aún Mire más Abajo Delgadez Extrema Rapidismo Feroz Muchas Enfermedades Infecto Contagiosas Y nadie Las medica Nadie Las cuida El panorama Es desolador Y como el ejercicio De la poesía Es también Tarea cotidiana Es también tarea cotidiana De los psicoanalistas O por lo menos De los del grupo cero Me gustaría terminar La presentación De este poemario Política y amor Lo que nunca te contaron Con el poema Atentamente Te escribo Este poema Madre Para dejarnos ver Por un huequillo Al psicoanalista En su labor Atentamente Te escribo Este poema Madre Para decirte Sencillamente He triunfado Se leer y escribir Soy blanco Y alto Y trabajo De estar sentado Mirando al infinito En silencio Con los ojos cerrados Llego hasta Las estrellas Más lejanas Huecos del tiempo Transcurren lentamente Por mi cuerpo Quieto Ciego De voz Muchas gracias Menaza Por darnos Tantos poemas Para nuestra colección Que nos hacen Ricos En versos Pilo lo rey Gracias Es muy emocionante ¿No? Sí La verdad es que este libro Tiene sus vueltas Total Una presentación estupenda Denise Muy bien Nos ha hecho Muy bien fino Y muy bien leído Por Clemence Exactamente Que te paso Porque somos un grupo Claro Exactamente Bueno Segunda presentación Política Menaza y amor Lo que nunca Te juntaron Un libro de Miguel Oscar Menaza A lo largo de más de 60 años Y más de 60 libros publicados Menaza Ha mantenido una relación Con la poesía Que lo caracteriza Como un poeta singular Un escritor Cuya grandeza Según Heidegger Se muestra En la manera De sostenerse En su poesía En cada poema Está esa poesía Como una presencia Ausente Que recorre Cada palabra El canto Unísono De múltiples voces Resuena En la obra Poética De Miguel Oscar Menaza El poema No poetiza Nos poetiza A nosotros mismos El destino Dice Heidegger Antes de tiempo Menaza Pertenece A ese decir Nos dice Que la poesía Anticipa La realidad Nos cuenta Lo que nunca Nos contaron Un libro Que comienza Después de cumplir 70 Sabiendo Que la poesía Debe ser cuidada Y protegida Sin dejar De declararse Intercontinental Caminando Por las calles En el centro De Madrid Y también De Buenos Aires Y termina Al cumplir 80 años No dejo De caminar Buscando Nuevos caminos Y poderme Enamorar La libido La energía Del deseo Es la única Energía humana De la que podemos Disponer Cuando la ponemos Más allá De los contornos De nuestro propio Cuerpo físico Cuando construimos Nuestro propio Cuerpo psíquico Y social Abriendo Nuevos caminos Amando Como amamos Nuestra propia carne Haciendo De la carne Una metáfora La política El arte De lo posible Y el amor El arte De lo imposible Se conjugan Se conjugan En cada humano En este libro Se muestra Y demuestra De la mano De la poesía Porque ella Es capaz De decir Lo indecible Lo que se puede Y lo que no se puede Lo que nos embarga Y lo que nos humaniza Nos recorre Y nos socorre En el primer verso Del libro Así lo escribe La poesía Debe ser cuidada Y protegida Porque es un arma Contra el feroz enemigo Siguiendo el hilo Del verso Llegamos a saber Algo De lo que nunca Nos contaron No vivimos Del dinero Vivimos Del trabajo Y no solo Asalariado La vida Es un trabajo Que consiste En saber Amar Y escribir Lo demás Depende De ello El amor El sexo Y el dinero Están Al alcance De todos A trabajar Entonces Para poder Soñar Imaginar La poesía Por ser un trabajo Todos los hombres Y mujeres Pueden acceder A ella Sigue contando Lo que nunca Nos contaron El sexo No es ningún Regalo A ninguna edad Menos que menos En la vejez Que ni siquiera Está contemplado Como existente Sin embargo El sexo No cae Hacerse amar No será Sin trabajo Porque ser amado Es básico Para vivir Y amar Es necesario Para gozar De vivir Porque lo escrito Es futuro Y uno Lo puede olvidar Pero lo escrito No muere Y perdura Más allá El poder De la escritura Para construir Lo que después Se podrá vivir Esa teoría Del alma Son los que nos La mentira Con el sexo Con el amor Y el dinero Tener dinero No es grave Pero enamorarse Del dinero Es una enfermedad Mortal La vida No se puede Comprar No se puede Vivir la vida De los demás Cada camino Llevará el nombre Y apellido De su constructor Nadie es culpable De lo que le pasa En la vida Pero es responsable De lo que hace Con ello El poeta Nos enseña Yo seré el poeta Que recorrió Caminos Que nunca Nadie Nunca Se atrevió A recorrer Un poeta Escribe Un poeta Que entra En la cadena Significante Con otros poetas Cuantas veces Ambicioné Encontrarme En el infierno Con Rimbaud Con Malarmé Con esos hombres De hierro Y en el cielo Quise estar Con Sor Juana Y Teresita Con San Juan El de la cruz Esos amantes eternos También Y esto es lo más fuerte Estuve con Germán Pardo Recorriendo lentamente La gran madre americana Y no deja de contar Lo que nunca nos contaron Dirigiéndose a su amada Que la vida No se piensa La vida Mi querida Se vive El poeta No deja de denunciar Cómo los gobernantes Eligen dejar al pueblo Sin salud Educación Y cultura Cómo engañan Sus ansias De libertad Porque ignoran Que Ningún estado Soporta El amor En libertad Es propio De la poesía Hacer Y deshacer Construir Y de construir Realizar Y desrealizar Además Un hombre Escribe Versos Motores Que le permiten Volar Sin moverse Del lugar La poesía La poesía Amalo Eternamente Efímero Y perecedero La libertad Del relámpago Y de las nieves Peremnes Lo que existe Y lo que nunca Existirá Sino entre palabras Entre hombres Y mujeres Sin dimensiones Calculables Sin cifra Que lo contenga Entre verso Y verso Entre poema Y poema Se desliza Una ética Que no es moral Ni inmoral Que traza Rutas Inexistentes Que abrirán Caminos Donde poderse Humanizar Donde ser Otro De sí mismo Poder En pocas horas Cambiar Su propia vida Que bello Es dejarse Llevar Las palabras Brotan Como si tuvieran En vida propia Se trata De un poeta Cuyos recursos Poéticos Le permiten Un decir Diciendo Otra cosa Denunciar Enunciando Decir Del estado Del hombre La mujer Los niños Y la vejez Que conversando Del futuro Del hombre Luchando Todo el día Por el pan ajeno Por la mujer Encadenada Por la explotación Irracional Del niño Porque solo Si se escribe Es posible Transformar Una realidad Hay que ir Vestidos De versos Para poder Dar un paso En la realidad Material Son más Perseguidos Los actos De los poetas Que las acciones De los pequeños Revolucionarios Porque los actos De los poetas Son inmortales Y las acciones Vuelen Con sus autores Si no se escribe Quedan borradas Sin dejar rastro Un libro Un libro De una compleja Sencillez Y de un decir Inexpugnable Que termina Con un poema Titulado Al cumplir 80 años Donde marca Su posición No vulgar Sino diferente Y donde muestra Que ningún dolor Ha logrado Que deje de caminar Buscando Nuevos caminos Y poderme Enamorar En la portada Una cerámica De Olga De Lucía Un psicoanalista Que presta Al poeta Su escucha Para que la poesía Tenga la ferocidad De lo humano Y la belleza De lo inmortal Eso que nunca ha existido Y sin embargo La poesía Hace existir Gracias Menaza Por permanecer Firme Y con una disciplina Férrea Trabajando Para la misma manera De pensar Que se puede ver En el primer libro Publicado Pequeña historia En 1961 Y a lo largo De más de 60 años Habitando Una decisión Que se muestra En cada libro Publicado Política Y amor Lo que nunca Te contaron Lo que nunca Te contaron Buenas tardes Escuela de poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Presentación Del libro Política Y amor Lo que nunca Te contaron De Miguel Oscar Menaza 23 de febrero De 2024 Por Virginia Valdominos Psicóloga Y psicoanalista Del grupo 0 Política Y amor Lo que nunca Nunca te contaron Es el 64º libro De poesía De Miguel Oscar Menaza Publicado En el año 2020 Por la editorial Grupo 0 Dentro de la colección Poesía 2001 El lector Encontrará En él 52 poemas Datados Entre 2004 Y 2020 Que podríamos Agrupar En dos grandes Categorías Poemas Poemas políticos Y poemas De amor En la portada Del libro Podemos observar Una cerámica De Olga De Lucía Y en la Contraportada Una breve Reseña Del autor Que nos da Una idea De la carrera Astral de Menaza Poeta Médico Psicoanalista Editor Editor Pintor Director De cine Guionista Actor Y cantante Fundador Del movimiento Científico Cultural Grupo 0 De la editorial Grupo 0 De la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Director De varias revistas De poesía Y psicoanálisis Productor De los espectáculos De poesía Y flamenco Director De varios programas De televisión Española Grupo 0 Y fundador Del teatrillo Grupo 0 Junto a este breve Currículum Su fotografía La imagen De un joven De 80 años En una actitud Jovial Y dispuesta Y un mensaje Claro La poesía Tiene el don De producirse Y como se trata De un trabajo Todos los hombres Y mujeres Pueden hacer poesía Que poeta No se nace Que con la vida Se hace Y también Con la lectura De otros Más grandes Que yo Este mensaje Nos da una clara idea Del pensamiento Menasiano Que nos entrega En este libro Sería un gran error Pensar que Menasa ha sido fruto De un cerebro aislado Sino más bien Como él mismo Nos dice En otro lugar Un poeta Un poeta es Por ahora Como se las arreglan Las grandes civilizaciones Cuando decaen Para que no se diga Que todo fue malo El poeta Desea abrir una puerta Para que entre Y salga por ella Lo que todavía No fue concebido Y es que no podemos Presentar un libro De menasa Pretendiendo ignorar Que menasa Es un pensamiento En sí mismo Anclado en las dos Grandes teorías De los dos últimos siglos La teoría del valor Y la teoría Del inconsciente Y nutrido Por la poesía De todos los tiempos Tan fuertemente Ligado al significante Grupo cero Productor y producto De una inteligencia Grupal Padre e hijo A la vez De sus efectos Una manifestación Pura y materialista Procturista Y subversiva Que tiene su lugar En la articulación Significante De la poesía Y el psicoanálisis Y en la producción Artística y cultural De la civilización humana Que se ha denominado Realismo psíquico Estoy embelesado La vida material Resuelta Para los próximos 50 años Ahora Por fin Podré ocuparme De la poesía De la salud De la política En general Dice el poeta Anticipando la realidad En la noche En 1439 En una sociedad justa El trabajo Es un don ¿Qué mejor manera Entonces De presentar Las premisas básicas Del pensamiento Y del trabajo Del que es producto Efecto Este libro Si es posible El poema Es posible La vida La poesía Debe ser leída Por todos La poesía Al pueblo La mujer A la poesía Psicoanálisis Y poesía Es psicoanálisis La poesía Si no denuncia No es poesía La poesía Es la verdadera Historia De los pueblos La poesía Es de todos Podemos de este modo Ubicar este libro De menaza En el realismo Psíquico De las dos primeras Décadas Del siglo XXI Periodo En el que se dieron Acontecimientos Políticos Sociales En España Que habían de ser Denunciados Por un poeta Citando al autor Las revoluciones Se generan Precisamente En esa trama Donde la poesía Denuncia Con su presencia Que algo Debe ser denunciado Si soy un poeta Algo habré De decir Algún día Que llera La sensibilidad De los poderosos Algo habré De decir Algún día Que atente Contra la ley De los poderosos Y esos dos delitos Son absolutamente Imperdonables Por los poderosos Cantad Poetas Vuestra palabra Puede llegar En el momento Preciso Desarmar A un asesino Armar A un hermano Denunciar Denunciar A los cuatro vientos La inhumanidad La silenciosa La silenciosa Masacre Y así lo hace En este libro El máximo exponente De esta poesía social Lo encontramos En los poemas Titulados Señores diputados Y en Señor Jesucristo Amado Señor En los que el poeta Denuncia Con don aire Y claridad clásicas Entre mozartiana Murguera Y popular En el sentido De querer Comunicar al lector La perversión Bancaria La ignorancia De los gobernantes La desmantelación De los hospitales La explotación De los trabajadores Las pagas miserables A enfermeras Y médicos El paro Los suicidios Los desahucios La avaricia De algunos empresarios La alcaldesa Y algunos funcionarios Y los recortes En educación Y salud Del gobierno De Rajoy Y anticipa Ya en el 2010 Las consecuencias De aquello Que desgraciadamente Estamos viviendo hoy Muchas enfermedades Infecto Contagiosas Que nadie las medica Y nadie las cuida A este respecto Del deterioro Del sistema De salud Y de la política Sanitaria Menaza dirá En aforismos Y decir Es 1958 2008 Que otra vez Se vuelva a morir Gente de paludismo Y tuberculosis Me parece horrible Me siento Un hombre De las cavernas Si la medicina Sigue su marcha Retrógrada En unos años más Nos moriremos De gripe O de asco Las urgencias Son una cosa Del Estado La medicina De lo único Que se tendría Que ocupar Es de prevenir Las enfermedades Es decir Que las enfermedades No lleguen a serlo No hay salud Sin modelos ideológicos Que así lo permitan Y en las 2001 Lo importante Es idear Una vida Que luego Pueda ser vivida La literatura Es una moda Del siglo pasado De principios De este siglo Lo que necesitamos Ahora Son nuevos Modelos ideológicos Y eso Normalmente Tiene salpicaduras De sangre Algún olor A mierda Sin contaminación Previa No hay nuevo modelo El concepto De ruptura Nos abre un camino A una nueva comprensión Dentro del campo Del conocimiento Y en la producción Y desarrollo De los modelos Ideológicos Una diferencia Estimable Dicen Entre la práctica Científica Y la práctica Ideológica Pureza La de tu piel Alcángel Marino No es Enternecida Por el amor Es muy difícil En estos tiempos Seguir el ritmo De los acontecimientos Para ello El poeta Nos propone Su instrumento Un trabajo Que trata De globalizar La poesía Debe ser cuidada Y protegida Porque también Es un arma Contra el feroz enemigo Que maltrata Nuestro cuerpo Y amenaza Nuestra vida Pero no tengamos miedo Que lo pueden Casi todo Pero con la poesía Aún No saben Lo que hacer Ellos creen Que quitándome De sus listas Mi poesía Deja de existir Como poesía Ellos confunden Los impuestos Con la poesía Deberán ser Procesados Por malversación De fondos públicos Dice Menaza En las dos mil y una noches Los más grandes poetas De la historia De la humanidad Están a mi lado No dejarán Que me pase nada malo Y ellos Lo único Que me piden Es que yo Defienda la poesía Contra todo Lo que la quiera Domesticar La poesía Como un sagaz Instrumento De conocimiento Que comparte Con nosotros La transmisión Del psicoanálisis Independiente De toda pasión No le teme A la muerte Porque la muerte Su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre Se transforma La poesía Pide libertad Una libertad Soberbia Toda la maravilla De lo desconocido En esa libertad Y grita O todos O ninguno Mientras sobre la tierra Alguien no pueda El hombre No habrá Hombre Los poderosos No comprenden La poesía Contemporánea Porque no está Dirigida a ellos Lo está Al hombre futuro Dice en otro lugar El poeta Las ignorancias Políticas Más grandes Las encontré En los gobernantes Ese es el pueblo Dicen los poderosos Para qué dar salud Educación Ni cultura Se oye En el villancico Navideño Yo soy un cantor Sin dueño Soy un giro De viento Que no puede ser Registrado como viento Soy la voz Inconsciente Reprimida Del pueblo Y cuando pasen Los siglos La verdadera historia De estos tiempos La buscarán En mi poesía Y no como vosotros Creéis En vuestra debilidad Mental Ser poderosos No alcanza Después Hay que poder Soportarlo Llevarlo adelante Hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso es lo más difícil Todo es verdad Te lo digo Con amor No soy yo El que tiene el poder Y quien sino tú Podría tener La inmortal poesía Ella podrá Poema Con jugar Las tristes Aparencias Sonolientas Que se resquebrajan Con lucidez extrema Calambre de luz Tímida presencia Odulando viento Sin retorno Vociferación precisa De lo que nace Algo nace Y culmina En este libro Una nueva articulación De los significantes Que desencadena La apertura De una cadena De significaciones Hacia una teoría De las ideologías Una política Que más allá De los cuerpos Combine pensamientos Esa de ser Una política Para la libertad Un cambio de política No quiere decir Exactamente Un cambio de ideología Lo difícil Lo difícil No es tener Una política Diferente Lo difícil Es crear Un campo Donde la política No sea necesaria No lo tengo Que hacer muy difícil Lo tengo Que hacer posible Y ahí Andaré Por los caminos De la política La política Es el arte De lo posible Noche 1067 Me doy cuenta Como al pasar Que es con el hombre Que el hombre Hace sus negocios Para que un hombre Gane algo de dinero Otro hombre Tiene que perder Algo de vida En este estado De cosas Está claro Que una revolución Que sólo contemple La subversión De la política No podrá alcanzar Ningún estado Revolucionario La política Debe servirle Al pueblo Del mismo modo Que la poesía Le sirve Al ser humano El material Que encontramos En este libro Ponen en cuestión Nuestro conocimiento Ingenuamente verdadero Arremete contra La oscuridad Que ha caído Sobre el raciocinio Y que ha vertido Sobre el alma De los hombres La podredumbre De un sistema Rombroso A contratiempo De la historia Del pensamiento Una depuración Sistema De la máquina social Que tiene sus efectos En cada uno De nosotros Y que se reproduce En nosotros Igual que nosotros Nos reproducimos En ella Los movimientos Sociales Del siglo XXI Nacieron Al ardor De sus supuestos Pero los recortes De los derechos Sociales Y humanos De la mayor parte De la población Mundial Por parte De los poderosos Y los señores Del dinero En contra De una distribución Más justa De lo producido Por el sistema Capitalista Pues el capitalismo Salvaje No entiende De derechos Más bien Es pisoteando Los derechos De los trabajadores Y ciudadanos Del mundo terráqueo Que mantienen Sus posiciones De poder Desde donde Mueven Las fichas Movimientos Ahora podemos decir Sofocados Por una pandemia A nivel mundial Que dejó A toda la población Enferma Y ciega Y sin capacidad De acción El poeta Ya lo advertía Hace más de diez años Los recortes En salud Y educación Promocarían Muchas enfermedades Que nadie cuidará Hoy Después de la pandemia De COVID-19 Y la aplicación De un nuevo tratamiento Genético Que se contagia Con perjudiciales Efectos Podemos afirmar Estamos desprotegidos Hay que escuchar Al poeta La poesía Se adelanta A la ciencia Es la poesía La que nos auxilia En este entuerto Crucial Actual En el que nace Este libro Quizás Un cambio De paradigma Que aglutina Poemas De la etapa De madurez Del poeta A partir De los 69 años Hasta el año 2020 En que el poeta Cumplió 80 años Y lo celebró Con la publicación De varias obras De importancia Trascendental En la producción De este magnífico Escritor Momento Crucial Fantasmagórico En que el hombre Ha perdido Su pensamiento Simbólico Y sus utopías Desalentados Los pueblos En sus proyectos De transformación Sociopolítica A nivel mundial Con este libro Ha nacido Un nuevo círculo De ideas Que nos permiten Pensar el amor Y también La construcción De un hombre De su tiempo Que escribe Y que captura Con su instrumento La oreja Que la cerámica De Olga De Lucía Representa En la portada La escucha Poética La historia De la mujer Sin sexualidad No existiría El amor Y yo seré El poeta Que recorrió Caminos Que nunca Se atrevió A recorrer Dice Miguel Oscar Menaza Mujer Poesía Y amor En contingencia Para que se escriba Un poema O como el clásico Argonauta Que es un héroe El que se le envía Un viaje peligroso Para desembarazarse De él Imponiéndole Una tarea imposible De llevar a cabo Pero de la que sale Victorioso Gracias a la ayuda De aliados Inesperados Rimbaud Mayarmé Son Juana Y Teresita San Juan El de la Cruz Germán Pardo Y otros más grandes Que él Para luchar Contra el tirano Impasor El águila Que le roba La comida Al colibrí Noche 537 Esa Ha de ser Tu vida Dijo la voz Todo el tiempo Viviendo Y a la vez Todo el tiempo Escribiendo Y cuando te encuentres Al borde De la nada En el propio Centro de la vida De los hombres Tus privilegios Serán considerados Exagerados Notables privilegios De genios O de reyes Mucho para un poeta Dirán Y ese día Habrá sido Vengada la poesía En las dos mil Una noches Dice poeta Neutrones Y megatrones Para ti Mi amor Que en tantas Ilusiones Tenías Con tus hombres Con tus pequeñas Criaturas Iguales a Dios Tanto poder Para crear Como para destruir Hizo que el hombre No se moviera Nunca Del mismo lugar Atravesado Por tensiones En diferentes sentidos De la misma intensidad Parado Clavado En el mismo ser Desde hacía Más de cinco mil años Neutrones Y megatrones Mi gran amor Mi garchadora Cósmica Para ti Neutrones Y megatones En la inversión Sublime De los sentidos Lo que tenía Que destruirnos Ha creado Para nosotros Dos solos Este vacío De amor Este pozo Infinito De ternura Esta noche Interminable De dolor Y vamos Mi amor Esta soledad Construida Para que triunfara El amor Sobre la tierra Fieras acorraladas Fieras acorraladas Somos infinitas Fieras acorraladas Y el amor La ilusión De volver a ser El corazón amado De la nada Silencio Y silencio Para quienes han muerto En el cumplimiento De su deber Los cantos de amenaza Dirán La aristocracia Del llanto La burocracia Del placer sexual Si usted Cumple con todos Los requisitos No puede Dejar de gozar Pero eso sí No se le ocurra Preguntar En qué estado Irán a parar Sus otras cosas Que nada Tengan que ver Con el goce Porque le contestaremos Al lugar Donde antes Usted tenía Relegado su goce Debemos advertirle Que después de gozar La vida es otra Y cuando usted Nos pregunte Por su dinero O por su prestigio Le contestaremos Que nosotros Somos expertos En goce Y no en economía Política O moral El amor El sexo Y el dinero Están ahí Al alcance De todos A trabajar Entonces Para poder Soñar Imaginar Ningún estado Soporta El amor En libertad Inventar El amor Y habrá Una nueva piel Dice Poeta Un saber Poético Que nos abra La mente A nuevas realidades Y también Una forma De hacer Política La poética Que no perdona Pone su granito De arena En el destino Y cuenta Lo que nunca Te contaron Construye La verdadera Historia De nuestro pueblo Y con su rigor De arma letal Y poética Funda Una ética Si la poesía Es el arte De lo posible Y la posibilidad Es poética Cuando todo Está destruido Incluir La poesía En la política Hacer De la poesía Política Política De la poesía Y esta Será una Política Que enaltece La vida Que incluye Lo femenino Y las diferencias Lo reprimido Por el sistema El sexo El goce La vejez La salud mental La educación El alma Este libro Con mucho amor Es entregado Por el autor A los hombres De la tierra En el camino De su deseo Deja que su nombre Y apellidos Nombren esa tierra Labrada por su deseo Acto de escritura En plenitud Acompasada Formas del amor Que escapan A la sobredeterminación Económica Y a la de la especie Y que sólo La poesía Y el psicoanálisis Pueden producir Cálidos Huracanes Abriéndose Y cerrándose A los melodiosos Musmullos Del amor Torbellinos De luz Que se desprenden De la piel Del tiempo Se abrazan Sin compasión A nuestros cuerpos Y entreollidos Nos arrastran Hacia un vacío Inexplicable Caemos en él Como para morir Y eso Es el amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Agradecemos Agradecemos A todas las presentadoras Porque no hay hombres Que se treman A mí De aquí Ven a comprobar Ven a comprobar Casi a los 40 años Que todos los hombres Son mortales Que todo cae Aunque huele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera El dolor Heterosexual y poeta Heterosexual y poeta Yo no saldré Del armario A confesar Mis pecados Aunque mi madre Lo quiera Porque fuera Del armario Mi mujer Ya no me quiere Porque hay que pagar El gas La luz Y las hipotecas Cuando estamos Escondidos Ella es pura Fantasía Me hace volar Hasta el cielo Y ella se queda Tranquila Es por eso Que no quiero Que el mundo Que es tan cruel Se entere De lo que gozo Encerrado en el armario A los chicos Del orgullo Yo les quiero Aconsejar Que si siguen Confesando La represión Llegará Hombres Mujeres Confusos Deben saber La verdad Ningún estado Soporta El amor En libertad Después de cumplir 70 años Uno La poesía Debe ser Cuidada Y protegida Porque también Es un arma Contra el feroz Enemigo Que maltrata Nuestro cuerpo Y amenaza Nuestra vida Pero no tengamos Miedo Que lo pueden Casi todo Pero con la poesía Aún No saben Lo que hacer Cuando el juez Me preguntó Donde estaba El dinero Yo con cara De perdido Le dije Dinero Yo nunca tuve Y además Quiero decirle Que nunca tuve Dinero Por eso Nunca supe Donde vivía El dinero Dos La jueza Auxiliar Sonriente Preguntó Y entonces Puedes decirme De que vivía El señor De mi trabajo Señora Y antes de que Me pregunte Se lo digo yo Es un trabajo Digno Le hago el bien A mucha gente Volvió a intervenir La jueza Y entonces ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza Porque yo trabajo Para muchas mujeres Más viejas Que usted ¿Y cuál es su trabajo Con esas mayores? Las enseño A amar Y a escribir poesía Y solo por eso Le pagan Por eso No es eso Mi querida jueza Eso Es el amor La vida misma La jueza Auxiliar Se puso a gritar Que a su lado Quería Un hombre ideal Ese hombre Me habló del amor Ese hombre Enalteció la vida Y la jueza Gritaba Y gritaba Y el hombre Se tiró por la ventana Tres El hombre Se estrelló Contra el asfalto Todo el mundo Gritaba Pero nadie Se acercaba El hombre Se moría Un poco se moría Cuando pasó a su lado Una bella señorita La bella Se arrodilló Junto al cuerpo De aquel hombre Lo acarició Y lo besó Con tanta gracia Y ternura Que el hombre Llegó a pensar Yo no me quiero morir Quiero resucitar Para besar Esos labios Y escuchar Aquella voz Para tenerla En mis brazos Y darle Todo mi amor La mujer Tomó distancia Del recién resucitado Y me dijo Yo solo sirvo Para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora Ahora Usted tendrá Que trabajar El amor El sexo Y el dinero Están ahí Al alcance De todos A trabajar Entonces Para poder Soñar Imaginar La poesía Tiene el don De producirse Y como se trata De un trabajo Todos los hombres Y mujeres Pueden hacer Poesía Que poeta No se nace Que con la vida Se hace Y también Con la lectura De otros Más grandes Que yo Mayú 2013 Mi padre Es muy poderoso Mi padre Es muy poderoso Y gana Mucho dinero Pero nunca Puede amar Y ya No tiene Deseos A mi padre No le importa Distinguir El bien Del mal Él Lo único Que ama Es ganar 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 Y gana Tanto dinero Que su vida No es su vida Y aunque parezca Mentira Su vida Es el dinero Que gana Cuando yo le confesé Que era feliz Con mi vida El trabajo Mis amores Él Hiriente Me preguntó ¿Y cuánto dinero Tienes? Su pregunta Me molestó Entonces De rabia Dije Tu mal Es mucho peor Ya que Padre de mi alma Tener dinero Es una enfermedad Tener dinero No es grave Pero enamorarse Del dinero Es una enfermedad Mortal Y acaso Y acaso Para vivir No gastas Ningún dinero Algo gasto Pero no lo cuido Como si fuera un amor Por la mujer De mi vida ¿Y dónde crees Que llegarás Pensando De esa manera? Llegaré Querido padre Hasta donde Mi deseo Pueda ¿Y qué vida Será tu vida Dejándote Guiar Por fantasías? Ay Usted Se ha equivocado Mis deseos Más queridos Mis más profundos Deseos Caminan delante mío Un camino diferente Mi propio camino Serán mis deseos Pero el camino Llevará mi nombre Y apellido Y yo seré El poeta Que recorrió Caminos Que nunca Nadie Nunca Se atrevió A recorrer Un billón Señor Jesucristo Amado Señor 9 de diciembre De 2014 Hoy vengo A contarme La vida De mierda Que me Hacen Vivir No es Vida Es Nada Por eso Amado Jesús Yo vengo A contarte Que el mundo Llamado Tierra Está muy Mal Gobernado Ya casi No hay Ni educación Ni cultura Y recortan La salud Para cortar Nuestra vida Castigan A los Honrados Y dan Premio A los Ladrones Señor Jesucristo Amado Señor Es Estar A ver Lo que pasa Que yo estoy Confundido Sin saber Si debo Pedirle Una ayuda O perdón Señor Jesucristo Amado Señor Hoy Nace La vida Hoy Nace El amor Pero también La protesta La protesta Nace Hoy Señor Señor Fíjese Nosotros Esos de allá Abajo No comen Comida Desde hace Diez Años Y aún Miren Más Abajo De la Dece Extreme Arraquitismo Feroz Muchas Enfermedades Infecto Contagiosas Y nadie Las Medita Nadie Las Cuida Morirán Envueldos En sus propios Excrementos Y alguno De ellos Se salva Por cuidado Y tiene Algunos Hijos Todos Muy Deformados Ese Es el Pueblo Dice Los Poderosos Para Quedar Salud Educación Y Cultura Y Yo Me Pregunto Señor Jesucristo Si Eso Que Hacen No Serán Delitos Delitos Muy Graves Mi Joven Poeta Que Ya Pagarán En la Tierra Y En el Cielo En la Tierra Y En el Cielo Por Por amor Bueno amigos Muchísimas gracias Nos vemos Cielo Cielo La Para La Compra De Los Libros Claro Además El Cielo Próximo La Compra De Los Libros Se puede Hacer A través De La Página De La Editorial Grupo Cero Punto Com Y La Próxima Presentación Es El Tercer Viernes Del Desde Marzo Casi Primaverita Entrevistas Dispersas No se Dejen Del mismo Autor De Miguel Oscar De Miguel No se Dejen El Tiempo Pasar Vale Compranlo Ya Y lo van Leyendo Compranlo Esto suena De viejo Esa 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 O no Pero Lea No O no Vamos a ver No Aquí dejamos libertad Dejamos libertad A la gente Para que haga lo que quiera No No conviene No conviene Hay que hacer lo que conviene Les conviene leer ese super libro De política y amor Y de entrevistas dispersas Les conviene Menos mal que está Elena aquí Para Para Lo que tenemos que hacer Pero bueno Yo les dejo libertad Para saber lo que quieren hacer con su vida En cualquier caso otra cosa Es bueno que elija lo que le conviene Como dice Claro Pero eso no está en manos de nadie Claro Ni se quiera de cada uno Exactamente Por eso Que cada uno elija lo que quiere hacer Haga lo que pueda El que quiere salvarse Se salva El que no se quiere salvar No se salva No se salva No vale Un besito Tiene el derecho a presentar Hay un derecho a presentar Es un derecho Es un derecho Un derecho Sí Que quiere usar sus derechos Y ustedes a comprar Política Señores Política Esto es política Cuidado por el sal Si quieren el libro Chao Chao Editorial Grupo Cero Gracias Hasta la próxima Gracias Gracias